¿Qué te iba a decir? Espera, 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 no empieces, a ver, sube No, no, que te estoy dando luz, payaso, no te estoy grabando Venga, va, si quieres empieza ya Una, dos, tres, cuatro, cinco, baja más, seis, baja, siete, ocho, no valen, eh Dos No, no, más que sí, no Venga, diez, diez, once, doce, trece, baja más, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, sigue, eh, veinte, veintiuno, venga, a ver cuántos aguantas, veintidós, 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 venga, tío Venga, anda, toma el premio ¿Qué premio? Espera, hago otro video Joder, ¿cuánto más, tío? Toma el premio Hace una raíz, ahí, venga ¿Quién, Dios? Sí Joder, con lo que hay ahí Ya tengo un duro, tío, estoy ludópatas, tío, estoy ludópatas Ya te veo, ya Me acuerdo de jugar a las máquinas, tío Ya sé Me acuerdo de la dirección que me dio el hermano Néstor, de calle Policía Nacional ¿De qué? De que trabajo en el... de el Eroski ¿Pero de dirección de qué? De ludópatas, tío, de Oviedo No paras de jugar a las máquinas Me acuerdo de jugar a las máquinas, tío ¿Para qué jugaste a las máquinas? No vas más pie al pichy Ya, tío, porque... Ya, tío, porque... Pero que sin ludópatas, tío, sin ludópatas Agancheme, tío Un gancharte, tío, qué pasó Agancheme, tío, que no paro de jugar Que cojo dinero y juego, tío Acababa el mes cinco euros y mi padre acabo metiendo los tíos Y no me cuenta, tío Porque además fue así, no me cuenta O sea, fue ponerme... En la puerta de un bar Que cabrón, tío. Que cabrón. Que cabrón. Que cabrón. Que cabrón. Morda, tío. Morda, tío. Ves como... Cuarto yo la ludopatía y el modo de su puta madre. Si hace eso tres veces, no ten el de verdad. No, 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 no. También de verdad ya. No, no, que no lo tengo. Tiene el Pedrito. No, no, no. Tiene el de verdad ya, muñe. Tiene el Pedrito.